Que el Señor les bendiga en esta tarde mis hermanos de TFC. ¿Cuántos disfrutaron la alabanza? Yo disfruto la alabanza, no aquí, pero aquí, tras las cortinas, me toca esperar mi turno. Pero realmente decía yo, ¡ay, qué poquita alabanza! ¿Cómo quisiéramos poder tener más, verdad? No sé cuántos sienten eso. Todo se me hace poquito, todo se me hace poquito, pero bueno, creo que ya nada más soy yo. Damos la bienvenida a todas las personas que están con nosotros por primera vez. Siéntase como en casa, estamos honrados de tenerlos aquí en el mejor lugar del mundo, la casa de nuestro Dios. Realmente es un privilegio tenerlo con nosotros. Esperamos que el Señor ministre a su corazón y que usted no se vaya de este lugar como llegó. Que se vaya diferente, que se vaya lleno por el Espíritu Santo, persuadido por su palabra, transformado. Y que el mundo pueda ver las maravillas y milagros que hace a través de su palabra. Amén. Así es que, bueno, pues sin hacer más preámbulos, voy a invitarlos que vayan conmigo. El Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo del 16 al 21. Cuando lo tenga puede indicar con un amén. Espero que todos tengan su Biblia. Es importante, recuérdese que este es el manual del cristiano. Bueno, es muy importante que usted y yo tengamos este libro. Este libro nos marca la dirección, el camino a seguir. Así como cuando usted viaja por ahí a alguna ciudad diferente donde no conoce y usa su GPS. Este es nuestro GPS en lo espiritual. Amén. Así es que, bueno, dice la palabra de nuestro Dios en San Juan, capítulo 6, versículos del 16 al 21. Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba cuando habían remado como 28 o 30 estadios. Eso más o menos equivale a 5 o 6 kilómetros. Dice, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron qué? ¿Qué? Tuvieron miedo. Mas él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Oremos mis hermanos. Gracias Señor te damos en esta preciosa tarde. Tú eres bueno, tú eres maravilloso Señor y es por tu misericordia que nosotros todavía estamos en este lugar gozando de tu presencia y de tus bendiciones Señor. Gracias por tu fidelidad a nosotros y gracias por tu amor. Ponemos este servicio en tus preciosas manos y creemos que tú vas a hablar a través de mis inútiles labios Dios. Y que tu poder va a transformar la vida de las personas. No yo Señor, sino tú. Te adoramos, te bendecimos, te damos honra y gloria por siempre. Amén y amén. Les he mencionado antes que cada vez que el Señor me da el privilegio de compartir con ustedes una predicación o un mensaje de la palabra de Dios no es porque se le ocurrió, nada más se le ocurrió y ya no. El 98% del tiempo son experiencias que yo como hija de Dios, como mujer, como esposa, como hija, como hermana, como madre o como líder me toca experimentar. Y me gusta que sea así porque yo creo que hay más resultados cuando tú has vivido esa experiencia. No únicamente hablas de lo que se te ocurre que pudieras tú hacer o pudieras tú enfrentar. Cuando yo me paro aquí a platicar sobre la palabra del Señor con respecto a un tema. Créame que yo ya lo he vivido y el Señor me ha hablado y me ha transformado y la fe se incrementa y la confianza en Él cada día crece más y más y más. ¿Verdad? Y creo que ese es el motivo por el cual nosotros estamos aquí. Porque hemos visto su mano, hemos visto su poder, su favor hacia nosotros a pesar de que somos inmaduros, que a veces somos personas infieles o quizás somos un poquito olvidadizos. ¿Verdad? Entonces, esta semana y la semana pasada estuve enfrentando ciertas circunstancias por ahí, ¿verdad? Que de pronto, pues no te matan, ¿verdad? Y luego dicen que lo que no te mata te hace más fuerte, ¿verdad? Entonces, no te matan, pero sí te traen ahí como que un poquito medio, como que necesito orar más, necesito buscar más al Señor, necesito depender más de Él. Y es ahí donde nace este mensaje. El título para este mensaje es Paz en medio de la tormenta. ¿Sí? Paz en medio de la tormenta. Empecé a percibir que el mundo está un poquito inquieto porque anda un virulillo por ahí, que anda queriendo atacar el cuerpo. Y me espanté cuando fui al Walmart a comprar unas medicinas y me acordé que en mi baño, que es su baño si usted quiere, ¿verdad? Pero pues yo lo limpio una vez por semana también, nada, se queda. Este, me refiero a que me podía ayudar, pero no, no es cierto, estoy gromeando. Mire, voy y me acordé, ah, no tengo jabón para las manos y voy al área de jabones antibacteriales. ¿Y qué cree? No hay nada. Y me acordé del año pasado cuando avisaron que la gasolina se iba a quedar, ¿se acuerda? Y que la gasolinera se llenó. Y yo dije, no, pues no, eso ya se salió de control. Eran horas, horas para poder llenar tu tanque de gas. Entonces, ahora siento que pasó lo mismo, pero con los antibacteriales. Después vi en Facebook, en Hereida, público, ¿verdad? Que personas compraron cajas y cajas de laizol. Fíjese qué terribles. Y luego los pusieron a vender los botes por 25 dólares. Ese es el amor del prójimo. Ay, ¿cómo está nuestra sociedad o nuestra suciedad? No sé. ¿Cómo está nuestra sociedad? Un laizol de 3, 4 dólares se lo están vendiendo ahorita en 25 dólares. ¿Verdad? Entonces, dije, ah, no, pues hay mucha falta de paz. Y luego de pronto les comentaba en el RAC que uno como madre dice, ay, no, ni quisiera sacar los huerquitos de la casa, que no vayan a la escuela. ¿Verdad? Porque no sabemos que el niño tenga virus y le vaya a pegar. Oiga, ¿y dónde está nuestra confianza en Dios? ¿Sí? Ahora, no le estoy diciendo que no tome sus precauciones. ¿Sí? Tenemos que tomar nuestras precauciones, ser higiénicos, ser limpios, tratar de lavar nuestras manos, Coma saludable también, coma en casa. Y si no tiene que exponerse, pues no se exponga. Pero, ¿realmente en dónde está nuestra confianza? ¿En qué está nuestra confianza? ¿De dónde proviene nuestra paz? Porque está de acuerdo que si vendieran la paz, pues la vendieran bien cara para empezar. Y yo creo que más de uno aquí compraría paz Porque si algo no tienen, es paz Y si no hay paz, no hay paz Entonces, paz en medio de la tormenta Uno de los momentos más intensos de todo estudiante No sé si esté de acuerdo conmigo Es cuando el maestro con su sonrisita sarcástica Llegaba al salón y decía Examen sorpresa, ¿se recuerda? Esos quizzes que dices tú, ay no puede ser Si yo recuerdo mis tiempos en la secundaria Fíjense que en la secundaria creo que fue lo más difícil para mí ¿Qué es high school? No Middle school, ok O sea, eran mis momentos más Yo recuerdo que cuando mi maestro llegaba y decía Muchachos, examen sorpresa Y ya está Iba de extremo a extremo Yo experimentaba todo en cuestión de segundos Mis glándulas, ¿sí? Mis glándulas cerebrales Mis amígdalas cerebrales Producían toda clase de sentimientos y emociones Para empezar Yo decía ¿Quién inventó la escuela? ¿A quién se le ocurrió Que teníamos que venir a la escuela para empezar? Me levanto bien temprano Salgo bien tarde ¿A quién se le ocurrió la escuela? Y luego pasaba de ahí a una sudoración Empezaba a sudar las manos Y me sudaban las manos Y me daba el dolor de estómago Me daba el dolor de estómago Horrible dolor de estómago Y después del dolor de estómago Me entraba así como Ay señor, si me sacas de esta Yo te prometo Que voy a estudiar Todos los días Aunque no tenga examen Y luego me iba al otro extremo Cristo, ven por tu iglesia Ya, pero ya Porque si te tardas Voy a reprobar O sea O sea, hermanos Yo era Era como que tan frustrante Porque todo Se salía de mi control ¿Verdad? Entonces Ese tipo de situaciones De pronto Como que Ay caray Y yo producía ¿Sabes qué señor? Perdóname mis pecados Y si me ayudas Yo te prometo Que me voy a portar bien Con mi mamá Y también Y oh Pero ya nada más Pasaba ese momento Y mis Amígdalas cerebrales Se tranquilizaban Y todo regresaba A la normalidad ¿Qué crees? Se me olvidaba Se me olvidaba Entraba en ese estado De relajación De Ah, pues no pasó nada Pues si repruebo Pues repruebo O sea Ya entrabas Como que Automáticamente El cuerpo La mente Te llevaba A ese estado Anímico En donde Ya pasó Toda la La adrenalina Las endorfinas Estoy bien Súperé Pues a lo mejor No voy a sacar 10 Pero con el 6 Me conformo Con que pase Con el 60 No le hace ¿Verdad? Entonces el cristiano De pronto También le toca Enfrentar ciertas Batallas Y no nada más El cristiano Los discípulos Por ejemplo Los discípulos También tuvieron La forzosa necesidad De presentar Exámenos Sorpresa Amén Después de haber Estado en la clase Con el mejor Maestro del universo Después de haber Compartido en la clase De matemáticas Más matona ¿Y sabe por qué Matona? Le voy a decir ¿Por qué? Porque Jesús llega Con sus discípulos Y se encuentra Una multitud De más de 5 mil Personas Sin contar Mujeres y niños Y de pronto Pregunta ¿Qué hay de comer? Porque esa gente Andan hambrientos Tienen varios días Siguiéndome ¿Qué hay de comer? Y sus discípulos Le dicen Bueno, tenemos Cinco panes Y dos peces Y de pronto El maestro El máster El rey Del universo Les dice Ok, vamos a alimentarlos Y dices ¿Cuándo Una multiplicación Así va a funcionar? Es como si yo digo Traiganme una pizza Y por más chiquitos Que corten los pedazos Yo no le puedo dar De comer a todos Con una sola pizza ¿Sí me explico? Eso equivale A una pizza En el tiempo actual Por más Que la haga rendir Y corte pedacitos No, va a jalar Entonces Después de haber estado En esa clase En donde Jesús Alimenta Cinco mil personas Y no nada más Eso mis hermanos Sobró comida Aparte Sobró Entonces están En la mejor clase Con el mejor matemático De la historia Del universo Y de pronto Él dice ¿Sabes qué? Yo me voy a ir A un cerro Y ustedes adelantense A Capernaum Yo lo sigo Y ellos se van Se van Y dice la escritura Que después de haber Remado algunos kilómetros Una tormenta Empieza a reciar Los vientos Empiezan a soplar Muy muy fuerte Las aguas Empiezan a ponerse Por ahí Como dicen Bravas Si Y esa clase De matemáticas Matona Y esas clases De fe De confianza De multiplicación Y de sanidad A los discípulos Se les olvida Se les olvida Porque empiezan A perder el control De la barca Y eso es increíble Que infames discípulos ¿Verdad? Que infieles No creían A Jesús Y ellos lo tenían Ahí en persona La clase Se les olvidó El milagro De la multiplicación De la comida Perdió su atractivo Pareciera Que nunca habían experimentado Un milagro Sobre natural Antes El temor Y la ansiedad Se apodera De su ser Porque No sé si usted Me entienda O esté de acuerdo Conmigo Que en los momentos O en los tiempos Cuando más nos cuesta Sobrevivir En nuestra vida espiritual Es precisamente El momento En que una fuerte Tormenta Golpea nuestra Estabilidad ¿Sí? Cuando viene una Tormenta Sin esperarla Golpea tu estabilidad Inmediatamente Se te olvida Todo Lo que se ha experimentado En el Señor Antes ¿Qué tipo de tormentas Podemos experimentar El día de hoy? Bueno De repente una llamada De la escuela Que te diga Oye ¿Sabes qué? Ven a recoger a tu hijo Porque me lo acabo Me lo acabo de encontrar Drogando Se está fumando marihuana Y de pronto Tú estás en el trabajo Enfrentando tus luchas Y viene este golpe Y mueve tu barco Y casi te lo voltea Cuando una tormenta Pega o golpea Tu estabilidad Cuando de pronto Una amiguita Bien linda Hermosa Y bien cooperadora Te habla y te dice ¿Qué crees? Tu esposo Está en este restaurante Comiendo con otra mujer Te hablo porque te quiero Y no quiero que te vean la cara Golpea las tormentas Tu barco De tal manera Que Casi se voltean O cuando golpea La adversidad O las tormentas Tu barco Bueno Cuando ya se llega El fin de mes Y tú no tienes Para pagar la renta De ese negocio Que tú sentías Que era de parte de Dios Y que iba a fructificar Y de pronto dices No, no hay O ya ni para el negocio La renta Estás hablando Para luz Para el agua El teléfono El carro Y demás No hay Y dices tú Ok y ahora ¿Qué? Te empiezas a paniquear Y mire Originalmente Yo iba a predicar Sobre la ansiedad Pero por alguna razón El Espíritu Santo Cambia mi mensaje Y hablo sobre la paz Porque realmente Creo que todo se origina Cuando tú tienes falta de paz Tú no tienes paz Obviamente se va a producir Ansiedad Y no nada más ansiedad También depresión Y no nada más depresión Empiezas a dudar Inclusive de Dios O sea De la falta de paz Se originan Un sinfín de conflictos O problemas Mentales Problemas internos Alguien decía Cuando yo estudiaba Consejería familiar Decía ¿Sabes que cuando la mente Se enferma El cuerpo sale en su defensa ¿Y qué te duele? Me duele todo ¿Pero por qué Si tienes 20 años 30 años Ay no sé Todo me duele Porque tu mente Tiene una gran cantidad De información Una gran cantidad De conflicto Y por alguna manera O razón Tiene que salir Ese conflicto Esa información Entonces Básicamente la ansiedad Viene porque tú No tienes paz La mayor parte del tiempo Tenemos paz Y nosotros Tenemos el control Estadísticas dicen Que hay un alto porcentaje De personas Que viajan Prefieren viajar Por carretera Que en avión Porque por avión No pueden ver A la persona Que va manejando Hay personas que dicen No, yo no viajo en avión Yo prefiero manejar mi carro Oye, pero son 15 horas No le hace Yo me las he hecho Son 20 no le hace Yo manejo ¿Por qué? Porque no logro ver Quién está dirigiendo el avión Hay personas que Cuando pierden el control Lo pierden absolutamente todo Es importante que nosotros Entendamos que cuando Las tormentas nos pegan O nos arandean Porque nosotros Estamos más confiados En nuestro poder Que en el poder de Dios Tenemos un conflicto Cuando tú confías Más en tu habilidad Y tu capacidad Para salir adelante De un conflicto Tenemos un grave conflicto Tú no lo puedes hacer Tú no vas a cambiar A tu hijo Tú no vas a cambiar A tu esposo Tú no vas a cambiar A tu familia Tú no vas a cambiar A tus trabajadores Cuando tú tuvieras el control Pierde la esperanza Y sabes qué Dios nunca te llamó A ti A tener el control De todo A veces le decimos A Dios Dios Toma el control De esto Señor Y el Señor Fácilmente nos podía responder Pues yo no lo he perdido ¿Cuándo lo perdí? La que no tiene el control Eres tú O el que no tiene el control Eres tú Y por eso estás angustiado Y por eso estás deprimido Y por eso estás Ansioso La razón por la que también Nos llenamos de ansiedad Es porque vemos El tamaño del conflicto Versus nuestra capacidad Y es ahí donde empezamos O estamos desfasados Es decir Tengo un conflicto muy grande Y mi capacidad Para solucionarlo Es muy poca Otra vez Dios no te llama a ti Tener control de las circunstancias Te llama a confiar En Él La palabra nos dice En el Evangelio de Juan Capítulo 16 Versículo 33 Diez versículos Después del que acabamos de leer Dice Les he dicho Todo lo anterior Para que en mí Tengáis paz Aquí en el mundo Tendréis aflicciones Pero confía Yo he vencido el mundo Y que cree Que cree Que cree Que cree El Espíritu Santo Me subraya una palabra Una sola palabra De dos letras Mi Dice Les he dicho Todo lo anterior Para que en mí Mi No dijo en ti Jamás Jamás la escritura Dice que tú Puedes tener paz En ti Porque yo sé Que hay personas Que de pronto Dicen Ah Tengo un conflicto Yo lo soluciono No tengo dinero Trabajo más Sabes que Me corriendo del trabajo Porque no soy suficiente Déjame estudiar otra maestría Y otra maestría Y otra maestría Porque yo Voy a salir De mi conflicto Yo puedo salir De mi circunstancia Yo puedo Escalar Hay otros que dicen No, ¿sabes qué? Tengo un conflicto Yo lo arreglo Me voy con mis amigos A tomar Me voy con mis amigos A tomar Y se me olvida todo Ocho horas Cuando se amanece Se encuentra Con un doble conflicto Le duele todo Y el conflicto Sigue ahí Hay otras personas Que dicen No, ¿sabes qué? Estoy tan afanado Y tan ansioso Déjame me aviento Una hora de pornografía Y se me baja Y todo el asunto ¿Verdad? Ándele Se le llena la mente De piojos Decía un hermano En Ray Enrenosa De demonios Que no le edifican Que no le llenan Que no le nutren Que por el contrario Usted no ve Pero lo jalan Hacia el infierno Ay, ¿sabes qué? A lo mejor Si yo pudiera Trabajar más Y llenar mi banco De ceros De mucho dinero Yo pudiera tener paz Yo le garantizo Que muchas personas Que son ricas Lo que menos tienen Es paz Porque luego de tener tanto También te preocupas De quién te va a robar O quién se junta contigo Únicamente porque tú tienes Dinero Hay gente tan rica O perdón Hay gente tan pobre Tan pobre Que lo único que tiene Es dinero Es todo lo que tienen Dinero Y en vez de que sea Una bendición a su vida Es una maldición Hay personas que piensan Que pueden encontrar Paz en ellos Y por eso Salen de su área De confort Y empiezan a producir estrés Y empiezan a producir ¿Por qué estás ansioso? Es que tengo muchas cosas Que hacer Y antes había agarrado Una clase para la escuela Y yo le agarré 20 O sabes que Antes tenía que Regalarle a una amiga Y yo le tengo que regalar A 20 Porque si no Ya no se junta conmigo Y tú mismo Te metes en conflictos Tú eres el que produce La falta de paz ¿Sí? La paz Que tú puedes adquirir A través de estas circunstancias O de estos Escapes fáciles Es temporal ¿Está de acuerdo? ¿Sí? Si tú te sales a tomar Con los amigos Después de un pleito Con tu esposa Cuando llegues Vas a ver Cómo te va a ir Una porque Pa' qué te ibas Y la otra Por el conflicto Por el que tomaste Y te fuiste O sea Es doble conflicto Entonces la paz Que tú adquieres Es temporal Y se va a acabar ¿Quieres negocio? ¿Quieres dinero? Dale gas Éntrale Pero ¿Sabes qué? Vas a pagar las consecuencias ¿Quién? Tú La paz que tú puedes producir Es temporal Dice la escritura Estas cosas Os he hablado Para que en mí Tengáis paz Es decir Cada vez que tengas Un conflicto Deja de confiar Deja de confiar En tu capacidad O en tu posibilidad Y empieza a confiar en mí Empieza a confiar en mí Porque yo me paro aquí Y cada vez que estoy Detrás de esas cortinas Yo le digo No señor Yo no puedo predicar ¿Para qué me llamamos A predicar? Y el señor me dice No eres tú Soy yo Yo uso a quien quiero Usé un burro Para entrar a Jerusalén Que no te vaya a usar a ti Entonces no es tu capacidad No es tu habilidad No es tu inteligencia Ni tampoco el nombre De la familia Tan high Que te tocó Es porque tú aprendes A descansar en él Porque él es fiel Él es fiel Para que en mí Tengáis paz En el mundo Vas a tener aflicción La Biblia nos dice En el mundo Va a haber aflicciones Pero confía ¿Quién venció al mundo? ¿No fueron los Avengers? Tampoco Superman Tampoco Flash Tampoco el Capitán América Dice Yo he vencido al mundo Y si tú te escondes Detrás de mí No va a haber nadie Que haga daño A tu vida Nadie Tener paz Tener paz De la que la escritura Nos habla No es hablar O de tener paz Con una ausencia De problemas ¿Está de acuerdo Conmigo en eso o no? Tener paz De la que habla La Biblia No es tener ausencia De conflicto Sino la suma Del poder De lo alto Para enfrentar El conflicto Porque estará De acuerdo conmigo Que por más Que usted ore Porque el trabajo Le produce estrés Usted tiene que trabajar ¿Sí? Es como ahí Señor No quiero trabajar Y dame para la renta Y para comer Y para vestir los niños Y para el mandado Y para los diezmos Y dame Por más que usted ore El Señor no le va a quitar El trabajo ¿Sí? Por más que usted ore Mire, hace como dos semanas Yo estaba aquí en la iglesia Eran como las Una doce y fracción Y recordé que tenía que ir Por niños a la escuela Un poquito más temprano Entonces me lanzo Y hay un camión Accidentado A mitad del expressway No duró una hora No duró dos Yo me puse a orar Padre Levanta el camión Con tu mano pedrosa Para pasar yo Ya si los quiero Aventar después Está bien Pero yo tengo que pasar El camión nunca se movió Es más Estuvo como ocho horas Ahí tirado Y yo tuve que irme Por el 83 Ese inocente palomita Ya estaba peor Entonces Estarás de acuerdo conmigo Que por más que ores En ciertas cosas No va a cambiar la situación Ay Señor Cambia a mi suegra Señor Está tremenda Hermanos Usted no la va a cambiar La va a cambiar Dios Porque Dios es bueno Entonces Usted puede afanarse Orando por ciertas cosas Que van a estar ahí Dice Estas cosas Os he hablado Para que ni tengáis paz En el mundo Tendréis aflicciones Pero tú necesitas A confiar Tú necesitas Aprender a confiar En mí Porque yo soy El que he vencido Al mundo Yo peleo Tus batallas Yo peleo Tus batallas Mire Segunda de Corintios Capítulo 4 Versículo del 5 al 10 Dice Estamos atribulados En todo Dice Pero no estamos Angustiados Estamos en apuros Pero no estamos Desamparados Estamos perseguidos Mas no desamparados Por Dios Derribados Pero no destruidos Es decir Estamos llevando Las marcas de Cristo En nuestro cuerpo Y es de Él La victoria No es nuestra Nada de lo que tú hagas Nada de lo que tú Puedas producir En tu humanidad En tu fuerza Va a lograr Que la circunstancia Se mueve Es Dios Quien mueve La circunstancia ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Sí o no? ¿Sí? Ok Mire Hay cientos Y cientos Y cientos De barcos Navegando Navegando En el océano Rodeados Por aguas Pero estos barcos No se hunden ¿Sabe por qué? Porque lo único Que permitiría Que estos barcos Se ahogaran Es que el agua Que está afuera Entrara adentro ¿Entendió la idea? ¿O no la entendió? Hay cientos De barcos Navegando en el océano Rodeados De aguas Pero estos No se hunden Porque lo único Que permitiría Que estos barcos Se hundieran Es que el agua El agua Perdón Que está afuera Entrara dentro De ellos ¿Qué quiero decir Con esto? Vamos a estar Rodeados de conflicto De ansiedad De muchos problemas Pero nada de eso Te va a ahogar Si tú estás lleno Con el Espíritu Santo Tú estás lleno Nada te va a ahogar Nada te va a permitir Que tú te hundas Dice la Escritura Y recibiréis poder Cuando haya venido Sobre nosotros ¿Quién? ¿El dinero? ¿Los bienes materiales? ¿La casa? No Recibiréis poder Cuando haya venido Sobre vosotros El Espíritu Santo Porque Él es el que Pelea tus batallas Él es Alguien dijo Por ahí también Cientos de pájaros Pueden volar Sobre tu cabeza Cientos Y a lo mejor No lo puedes evitar Pero lo que sí Puedes evitar Que esos pájaros Hagan nido en ella Es decir Va a haber grandes conflictos En este mundo Pero yo puedo evitar Que hagan un nido En mi cabeza Esos problemas Porque yo sé En quién estoy confiando Estaba compartiéndole a Mario El día de ayer El mensaje ¿Qué te parece? Me dijo Ok ¿Y cómo lo soluciono? Ahorita le platico ¿Verdad? Ahí va Ok ¿Qué es lo que tú permites Que llegue a tu corazón? Cuando tú permites Que el Espíritu Santo Obre en tu tormenta Lo que se produce En el ámbito espiritual Es una dulce Y romántica Dependencia de Él Porque lo conoces más No a Él No a ti Sino a Él Que es poderoso No tu capacidad Sino su capacidad Y su poder Alguna vez Escuché también Que el ser humano Es semejante A una olla de presión ¿Cuántos han visto Una olla de presión? ¿O las han usado? Mis respetos Mis respetos Para las ollas de presión Una tía casi Le vuelan la cabeza No la cerró bien Y cuando empezó Eso a arder Caí y se explotó Todos los pedazos De tamal Pegado en el techo Y cosas así No la sabía usar Muy bien ¿Verdad? Entonces El ser humano Es como una olla de presión Porque no sé si usted sepa Que toda olla de presión Tiene una válvula de escape Entonces de pronto Nosotros somos Que una ollita de presión Y nos llenamos De hecho Le otro problema Ah pues no tenemos Paso tú Dale Dios proveerá No aquella casa No la podemos pagar Vamos a dar pasos de fe Dale para allá Oye que no puedes Tú dale Oye ya no comas mucho Te puedo dar colesterol No hombre En el nombre de Cristo Se queman las calorías Dale Y que vamos a hacer Oye y ahí estamos En nuestras maneras ¿Verdad? Y en nuestras formas Y creemos Que impactamos a Dios Con el nivel de fe Pero un ratito Realmente a veces Somos necios Y nosotros mismos Producimos la tormenta Entonces ahí está Y de pronto La ollita Se llena Pero hay necesidad De que toda esa presión Sale Pero tú te cierras Porque no yo puedo Yo engordé solo Yo solo en flaco ¿Verdad? Y de pronto Vemos a esas personas Que explotan Y dices tú Estoy depresiva Estoy ansiosa Tengo ¿Qué tienes? No sé Parece que tienes Esquizofrenia O bipolaridad O quién sabe Y empieza el conflicto A dar Y a dar Y dices ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? No había una válvula De escape Ahora ¿Quién es nuestra válvula De escape? Jesucristo Jesucristo Es quien Hace que la presión Sale antes de que La olla explote Entonces nosotros Tenemos el conflicto Ahí Por no entender Que en él Debe de estar Nuestra confianza Que en él Debe de estar Nuestra fuerza Hay personas Que de pronto Piensan que las mujeres O en el caso Verdad Contrario Los hombres Pueden ser su válvula De escape Y por eso Los vemos engañando La esposa Una y otra Y otra Y otra vez Ay no es que a lo mejor Si me consigo a otra O a lo mejor Si me consigo a otro Y vemos el engaño Y vemos como terminan Las familias destruidas Otros en bienes materiales Otros en los hijos Pobres hijos Ponen toda su esperanza En los hijos Déjamelo meto a piano Déjamelo meto a karate Déjamelo meto en el Clases de natación Déjamelo meto Y de pronto Los niños Como no eligieron Todos los lugares Donde tú los pusiste O donde tú los veías Y de pronto no fructifican O no te dan el kilo Te sientes frustrado Porque el niño resultó Pues no Se drogaba Pues si es que nunca le preguntaste Que es lo que él quería También tenías que tomar en cuenta Y pusiste toda tu fe Y tu confianza En tus hijos Y tus hijos Pues son humanos Con pensamiento Y con decisión Lo único más grande Y poderoso Que tú puedes hacer Es orar por ellos Y encaminarlos En el camino del Señor Otros ponen su confianza En el dinero Su válvula de escape Es el dinero Es que a lo mejor Si me voy a Las Vegas Y gano Y gano Y gano Tenga cuidado Esos juegos de azar Lo pueden dejar en la calle Y no nada más Las Vegas Por aquí en el valle De pronto también Hay unos cuantos lugarcitos Esa posición de trabajo ¿Sabes qué? Es que yo siento Que si yo llego a ser el jefe A lo mejor Yo voy a experimentar Esa paz Si sabe lo que usted está pidiendo Ser jefe Genera más Conflicto Y tú pides Esto no es en mis apuntes A ver si me ocurrió ahorita Esto a lo mejor Si en flaco ¿Sabes qué? Y como ya fuiste al gimnasio Pero te siguen gustando Las hamburguesas Dices No, pues ¿sabes qué? Me hago una lipo Y déjame Me pongo aquí Me pongo allá Tenga cuidado Se va a dar cuenta Que a lo mejor Le va a dar un empaz Temporal O una válvula De escape temporal Que al futuro Lo que va a producir en usted Es un desgaste emocional Espiritual Y físico Los discípulos Fueron abiertamente educados E influenciados Persuadidos Y exhortados Por Jesús Pero no eran perfectos Ellos hicieron En su capacidad Lo humanamente posible Para no naufragar Y Dios hizo Lo imposible El barco Dice la escritura Que llegaron rápidamente Cuando él subió Al barco Es decir No importa cuántos kilómetros Tú estés Dale 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 Y vas a llegar A lo mejor Hasta un cierto límite Si lo haces solo Pero cuando Jesús Entra en la barca Dice Mateo Yo sé que están Los evangelios sinópticos Y de pronto Hay diferentes O unas diferencias Ahí Pero yo elegí este Por una razón Es decir Cuando Jesús Entra al barco Por más años Que tengas luchando Contra tu tormenta Subiendo él Automáticamente Llegas al otro lado ¿Cómo? Él es Dios ¿Cómo le hago Para subir a Jesús Al barco? Espérame tantito Ahí vamos Cuando tú navegas Solo podrás andar Unos cuantos kilómetros O en su caso Algunos años Pero cuando dejas Que él suba Tu barca Entenderás Que todo se vuelve Más fácil Enfrentarás gigantes Como David Pero si logras Abrazar la esperanza En Dios Podrás exclamar Como David El salmista Lo hizo Al filisteo Cuando le dijo Tú vienes a mí Con espada Lanza y jabalina Pero yo vengo a ti Yo vengo A ti En el nombre Del Señor De los ejércitos El Dios De los escuadrones De Israel Cuando tú subes A Jesús A tu barco Aunque estás viendo El gigante Enfrente tuyo Y te hace cara de Así Tú dices A mí no me vas A amedrentar Yo no estoy solo Yo estoy acompañado Por el capitán Por el Dios De los escuadrones De Israel Y tú vienes a mí Con espada Lanza y jabalina Pero yo vengo A ti En el nombre Poderoso Del Señor Jesucristo La depresión Toca tu puerta Hello ¿Hay alguien ahí? Pásale, pásale Aquí estoy Aquí estoy Es que nadie me quiere Todos me odian Mejor me No Tú le abres la puerta La ansiedad Está tocando tu puerta Tus hijos Báñalos de Iba a decir de Windex No Báñalos del Aysol Báñalos del Aysol Porque si salen a la escuela Probablemente se regresan Con el El innombrable ¿Sí? Ey, ¿sabes qué? A lo mejor yo los baño del Aysol Pero el Señor es su escudo La sangre de Cristo los cubre Y ningún arma forjados Contra ellos prosperan Amén Ninguna arma forjada Contra ellos prosperan David sabía bien En dónde estaba su confianza Y su esperanza Por eso pudo enfrentar Al gigante Con todas las de la ley Espiritual ¿Sí? Ellos se asustan Y él les dice Ey ¿Quién eres? Pues yo soy David El hijo de Dios El pequeñito de 16 años No lo podían creer Mucha gente se puede asombrar De lo que Dios va a hacer En tu vida Porque Jesús Cuando anda por las aguas Y los discípulos lo ven Y se espantan Es como Wow Ese es al Dios que servimos Ese es Jesús Oye pues no comimos con él Hace rato Sí con ese comimos Y ese no fue el que le dio De comer a la multitud Sí ese es Y luego Pues quién sabe No sabes lo que se está produciendo En el ámbito espiritual Te pusieron un examen Sorpresa Estás en una prueba ¿Cómo vas a actuar? Jesús Aquí estamos padre No, no, no Ya vio tu corazón Y sabe que tienes temor Y no por eso te desecha Por el contrario Te abraza Porque él es un Dios bueno Es un padre amoroso Jesús vio a sus discípulos Estaban medio asustados Y no les dijo ¿Para qué se venían? No Se subió a la barca Y rápidamente Cruzaron del otro lado La paz que sus corazones Ansiosos necesitaban Y la calma Para su barca Llegó cuando Jesús Se subió con ellos Cuando estaba ahí con ellos ¿Están de acuerdo conmigo Que hay ocasiones En las que nosotros mismos Nos exponemos a circunstancias No muy favorables? ¿Sí? Pudiéramos decir Que nosotros mismos Nos originamos Nuestras tormentas ¿Cuándo hermana linda? Cuando sale de viaje Y no checa Los llantas de su carro Es que vamos a manejar 15 horas Ok A mitad del camino Se le poncha la llanta Y empezó a decir Porque el señor Me ha desamparado ¿Usted checa las llantas? No Usted tenía que ser responsable ¿Cuándo originamos Nosotros nuestros propios conflictos? Cuando usted tiene un examen Y no estudia Y de pronto Dice Espíritu Santo Órale Conteste Este pues no Yo sé que él es poderoso Pero si tú no estudiaste ¿Cómo va a contestar él? Otra vez Cuando usted come mucho No hace ejercicio Y después de llorar Porque salió alto Del colesterol Y diabetes Le echa la culpa a Dios ¿Por qué me dio diabetes señor? ¿Eh? ¿El señor no se comió las donas? ¿Se las comió usted? Hay ocasiones En que nosotros mismos Originamos nuestro conflicto ¿Sí? ¿Sí me entiende la idea o no? Ok Otro Llame con esa No me despido Llame Otro Venir los miércoles de jueves Y enojarse Porque no hay servicio Y por qué no hay servicio Pues tenemos grupos pequeños Es que yo no me alcanza a escribir Por eso El problema es suyo No mío Se le dio tiempo Se le avisó Usted tiene que No, pero es que yo pienso Que la iglesia no se debe cerrar Entre semana Y es como que La iglesia está abierta Entonces Hacemos responsable a Dios De todo Sin entender que a veces En algunas ocasiones Nosotros solitos Somos los que nos metemos ahí Y todavía Dios es bueno Porque nos saca del conflicto ¿No es cierto? Nos saca del conflicto Ok Yo te dije que no te casaste Con ese muchacho Pero estaba bueno Te casaste Déjame, te ayudo Yo te dije que esa mujer No era tan Yo te hice sentir Que algo no estaba bien Pero tú estabas terco Que yo lo cambio Que Dios con mi amor Se transforme Que quién sabe qué Pues no se transformó Bueno, sí se transformó ¿Verdad? O sea Entonces Culpas a Dios Es que ¿Por qué Dios? Es que el matrimonio Oye Nosotros somos Hay tormentas Que son producidas Por nosotros mismos Pero hay otras Que se generan diariamente Donde no tenemos Ni la menor idea De cómo se produjeron Y mucho menos Tenemos idea De cómo enfrentarla Los discípulos Estaban enfrentando Una tormenta Y sabe que Algo menciona rápido Aquí la palabra Dice En la medianoche Por alguna razón Las tormentas Siempre se cargan más En la noche Y te quitan el sueño Y no duermes Y al siguiente día Llegas al trabajo Y el jefe te pide Que termines el trabajo Pero como tú no dormiste Reaccionas mal Y entonces dicen Es esquizofrénica No, no eres esquizofrénica Es que no dormiste Y tu cuerpo requiere Descanso Necesitas descansar Entonces todos le adjudicamos Ah, el niño ¿Qué le pasó al niño? No, es que el niño Es bien conflictivo Pues no, es que a lo mejor Quiere nada más cariño O es que a lo mejor Nada más necesita atención Mire, rapidito Segunda de Corintios nos dice Por lo demás Por lo demás hermanos Tened gozo Perfeccionándonos Consolándonos Ser de un mismo sentir Y vivir en paz Y el Dios de paz Y de amor Estará con vosotros Yo no sé si usted sepa esto Pero Isaías nos dice Que tenemos un príncipe de paz Ahora Él no nos da paz Él es la paz Él es la paz Muchos dicen Ay, dame paz Él es la paz Tú no necesitas a Él en tu vida Él no te la da temporal Si tú lo buscas Y persiste en la fe En Hebreos dice Que el Dios de paz Que resucitó De los muertos A nuestro Señor Jesucristo El gran pastor De las ovejas Por la sangre Del pacto eterno Os haga aptos En toda buena obra Para que hagáis Su voluntad Haciendo Él En vosotros Lo que es agradable Delante de Él Para Jesucristo Es decir La fuerza y la autoridad Viene de Dios Mire, ya voy a acabar Ahora sí Esta semana yo No, voy a acabar Esta semana mi esposo Y yo fuimos al circo Fuimos al circo Y de pronto Pues este Nos toca sentarnos Ahí en primera fila Las personas que nos invitaron O nos hicieron Nos invitaron Este Estaban en primera fila Normalmente yo no elijo Primera fila Porque yo sé que Los payasos siempre Renunzan a las personas Que están en frente Y no me gusta Pero bueno Nos sentaron en primera fila Y Pues bueno Resulta que el hombre Encargado de ahí El presentador Dice Ahora vienen nuestros acróbatas Estos acróbatas Ganaron el payaso de oro En Rusia Por hacer un Cuátruple salto mortal Y yo Ay no puede ser O sea yo tengo Queriendo quitar el express Y tú me lo estás agregando Pero bueno Y ya pusieron la red Y veo para arriba Y de pronto veo Que empiezan a practicar Había un acróbata Estacionado Ahí verdad Fijo Y había otro Que volaba Y volaba Y volaba Y no sé Cómo estuvo el asunto Porque creo que Han ido otras personas Y tampoco le salió No le salió No le salió El cuátruple salto mortal Por el que los muchachos Sacaron Ay ya estoy quemando el circo De todas maneras Vaya no importa Pero bueno Este No le salió El cuátruple salto mortal Que por el que se ganaron El payaso de oro El asunto es de que Yo veo que se tira El acróbata volador Hacia el acróbata fijo Y se suelta Y se cae Se cayó Pero había red Gracias a Dios Porque si no iba a caer Encima de mí ¿Qué hubiera pasado? Ay yo ¿Quién les hubiera predicado? Pero bueno En fin Total La idea es la siguiente Se cae Y yo escucho algo Le dice ¿Qué te pasó? Le dice el fijo Al volador ¿Verdad? Dice Tú me soltaste Tú me soltaste Ok Vamos otra vez Otra oportunidad Y se sube otra vez Para otra oportunidad Y que cree Se vuelve a caer Entonces yo me fui a internet Y a unos libritos Que tengo ahí Y resulta que los acróbatas Que se mueven O que vuelan Tienen ciertas técnicas Para evitar que sus muñecas Se dañen Tienen que estar sueltes Sueltos ¿Verdad? ¿Usted está de acuerdo Que en un accidente Cuando tú estás tenso Es más probable Que te quiebres A que si estás Más aguadito O suavecito O cooperando ¿Verdad? Total El acróbata volador ¿Verdad? Cuando va con el acróbata Fijo Se resbala No porque el volador Lo soltó Sino porque el fijo Pues no lo tomó bien Ahora ¿Qué aprendimos de esto? Dios es nuestro acróbata Fijo Nosotros somos Los voladores Y realmente Nosotros No nos hemos caído No es porque Tenemos mucha habilidad Artística Sino porque Él nos sostiene Él nos sostiene Él es el que te toma A ti Porque está de acuerdo Conmigo Que si nosotros Agarramos a Dios En el primer problema Lo soltamos ¿Sí o no? ¿Sí o no? Yo me he sincero Con ustedes Ustedes también Sean sinceros Conmigo ¿Sí? En el primer problema Lo primero que haces Es sueltas al Señor Y te enojas Y pataleas Y al último Te acuerdas Ah bueno Déjame agarrar El Señor otra vez Pasas tu catarsis Y de pronto ¿Verdad? Dios no te va a soltar Porque Él no es Hijo de hombre Para mentir Y tampoco para arrepentirse Dios siempre te va a tener Siempre te va a sostener De su mano Daniel enfrentó Su tiempo de presión O de tormenta Esther enfrentó Su momento de tormenta Esteban enfrentó Su momento de tormenta Pedro enfrentó Su momento de tormenta Pero en ningún momento Estos hombres Dejaron de ver a Dios Cuando venga tu tormenta Y arrecie Y el agua Y el viento sople Jamás sueltes A Dios Pónganse de pie Mis hermanos Cuando tú aceptas Al Señor Jesucristo Como tu Señor Y Salvador Cuando tú perseveras En la fe Tú tienes muchas armas O varias armas Para enfrentar Las tormentas Y no nada más Las tormentas Las circunstancias De este mundo Una de ellas Es la lectura De la palabra de Dios Esa es la respuesta De Mario ¿Sí? ¿Y cómo le hago Para meter al Señor A mi barca? Si tú vas con una amiga O con un amigo Y le preguntas No, me traigo un problema El negocio está quebrando Y no me da O sabes que tengo conflicto Con mi matrimonio Ya no sé qué hacer Muy probablemente La gente que también está Al nivel de todos nosotros ¿Verdad? Que con sus conflictos Está diciendo Hombre, déjala Ya déjala Búscate otra ¿Para qué te estás peleando Por eso? Es que tenemos niños Por eso Pero para los niños Vas y les das Su dinerito Y todo se acaba No, es que no hay Para el pago Y que No hombre Pues yo tengo un negocio Que tú puedes hacer Y vas a sacar mucho dinero Tengo cuidado ¿Quién es su válvula de escape? No, sabes qué Es que yo siento Que tengo una depresión ¿A dónde va? Yo tengo una amiguita Que te dé todas las cartas ¿Las cartas de quién? Oiga No, y hasta te hace rico No sé si se han fijado ustedes Pero esa gente Que lee las cartas O hace este tipo de cosas Ni son ricos Ni tienen pareja Entonces, ¿cómo andan? Es raro Y ahí vamos nosotros A pedir consejo Eso no es de Dios Para que no digan Que luego no le dijeron Esas prácticas No son de Dios Ni tampoco El horóscopo es de Dios Porque yo no confío En lo que el horóscopo dice Yo confío En la soberana voluntad De Dios para mi vida ¿Sí? Cuando alguien pone ahí En el Facebook El horóscopo Me dan ganas De ponerle ahí En los puntitos De manda este post ¿Verdad? Esto no es de Dios Vamos a agregarle Esto no es de Dios Y ella va a la iglesia Y él también Así es que ¿Qué anda haciendo? Las válvulas de escape Que tú buscas Por las cuales No sales del conflicto Es porque son A veces humanos Como nosotros Por eso no jala Es que el manual Dice Akira En el mundo Pero confía Yo venció al mundo ¿Por qué no hemos vencido? Es que no dice Que sea en ti Dice que es en él Iglesia Yo tengo escasos minutos Perdón Porque yo sé Que soy una de las pastoras Que más estará Praticando Pero Yo tengo escasos minutos Para que usted entienda La cátedra La clase Abrásela Y no se conforme Vaya a su casa Y repásela Usted necesita Tener una válvula de escape Y ese es Jesucristo Si el trabajo ya no dio Jesucristo Lo va a sacar Te un fante Y le va a dar Para los pagos Y le va a dar Un mejor trabajo Si el matrimonio Tiene conflicto Si usted busca al Señor Y usted hace Lo que la Biblia dice Ese matrimonio No está perdido Usted puede encontrar Una restauración total De pies a cabeza De norte a sur De este oeste En su matrimonio Usted necesita confiar Y que su válvula de escape Sea Jesucristo Cierre sus ojos Por favor Habrá alguna persona Que dice Yo necesito oración Pastora Porque sabe que Yo he estado enfrentando Esto Estoy muy presionado Tengo mucha ansiedad Tengo depresión Inclusive siento Yo sé que tus tiempos Son perfectos Y esta palabra Llegó justo a tiempo Dios Yo sé que viene Una gran lluvia Sobre su vida De bendición De prosperidad De confianza De certeza Señor De que tu Espíritu Santo Está en cada uno De ellos Transforma sus mentes Transforma sus corazones Que puedan enfrentar Las batallas De una manera distinta Para que puedan Obtener resultados Diferentes Llénalos con tu Espíritu Santo Y permítele Señor Enamorarse más Y más de ti En Cristo Jesús Te lo pedimos Amén y Amén Habrá alguien aquí Que dice Yo quiero recibir a Jesucristo Como mi Salvador Es la primera vez Que yo vengo Y necesito recibir a Jesucristo Que Él sea el timón De mi barco Que Él maneje Mi vida Hacia puerto seguro Levante su mano Porque me gustaría Orar por usted Habrá alguien Dios le bendiga Gloria a Dios Bienvenida a la familia De Cristo Habrá alguien más Dios le bendiga Habrá alguien más Una última oportunidad Dios les bendiga Gloria a Dios Por ello Dios le bendiga Gloria a Dios Es alguien más Que quiere recibir a Jesucristo Dios le bendiga Oren conmigo por favor Señor Jesús En esta tarde Yo reconozco Que soy pecador Te entrego Mi vida Señor Declaro Que ya no vivo yo Cristo vive en mí Sé Señor Que tú tomarás El control de mi barco Y me llevarás Hacia puerto Seguro Te damos honra y gloria Por los siglos Por los siglos de los siglos Amén Y amén Dios les bendiga Mis familia Les amamos Cendencia